Bienvenidos a los deportes este miércoles. Club Deportivo FAS recibió en un desolado estadio Cuscatlán al Árabe Unido de Panamá. En el partido de ida de los cuartos de final de la liga con CACAF, Guillermo Estradela con el remate y la pelota al palo sobre los 10 minutos. Y estuvo a punto de ponerse en ventaja el conjunto Tigrío, que era mejor en la cancha, tenía más volumen de juego. Otro remate y la pelota que se iba desviada. El técnico Carlos de los Cobos estuvo viendo el partido. Arrancaba la parte de complemento y FAS seguiría atacando. Iba a tener ocasiones claras de peligro. Aquí el centro de Dustin Corea y mejor en el fondo la defensa del equipo panameño terminaba tapando. Error defensivo del Club Deportivo FAS y llegaba la gran jugada de peligro. Blas Pérez, el mundialista con Panamá, la tiraba afuera y terminaba fallando. Otra oportunidad para Club Deportivo FAS, Guillermo Estradela y la pelota sobre la portería. Hasta que llegaría esta jugada. El centro no puede sacar la pelota a la defensa de FAS y Febergil de chilena al 88. La termina mandando al fondo de las redes para marcar el único del partido y darle así la victoria al Árabe Unido de Panamá ante FAS. Complicado panorama para el conjunto tigrío. No puede sacar la defensa y gran chilena la de Febergil para marcar el 1 por 0. FAS ya no tenía tiempo para reaccionar y fue victoria por la mínima diferencia para el Árabe Unido que parte con gran ventaja para el partido de vuelta. Dura derrota para Club Deportivo FAS que estará obligado a ganar y por diferencia de varios goles en el partido de vuelta para tratar de clasificar a las semifinales de la liga con CACAF. Vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas al finalizar el partido. Un partido complicado. Habíamos tratado de leer un poco lo que ellos tenían. Tienen jugadores interesantes de la mitad hacia adelante. Un equipo que con el profe Álvaro hace las cosas bien. Nosotros vinimos a hacer nuestro partido, a reducir espacios cuando lo teníamos que hacer, a tratar de presionar cuando lo pudimos hacer. Creamos dos o tres opciones. Son partidos de pocas opciones. Afortunadamente para nosotros nos entró una de dos o tres que tuvimos. Bueno, estas son cosas del fútbol. El fútbol tiene estas situaciones. No siempre el que juega mejor, el que hace más por el resultado, puede estar ganando. Hoy el partido lo desarrollamos con un planteamiento bastante ofensivo, con salida de los laterales al ataque, más por el costado izquierdo que por el derecho. La selecta podría jugar contra el chapecoense de Brasil. Aún falta confirmar algunos detalles por parte de la empresa organizadora, pero las negociaciones para que la azul y blanco enfrente al chapecoense están muy avanzadas. El partido amistoso podría realizarse en noviembre de este año. El acuerdo podría ser anunciado por la FESFUT esta misma semana. En Guatemala, también se habla de que el histórico equipo podría arribar a ese país y dan por sentado que en El Salvador sí jugará. El chapecoense sufrió un duro golpe en el 2006, cuando se preparaba para jugar la final de la Supercopa Sudamericana contra el Atlético Nacional de Colombia. Pero ese duelo nunca pudo disputarse, ya que cuando viajaba hacia territorio cafetero, el avión que los transportaba se estrelló y murieron 19 futbolistas, de un total de 71 personas que perecieron en el accidente. En el béisbol nacional, las academias Agaveisi y Soyapango ganaron y mantuvieron sus invictos en la segunda jornada del torneo juvenil AA para jugadores de 15 a 17 años. La novena de Santa Ana inició la semana con victoria, 10 carreras por 4 ante Bengoa. Agaveisi doblegó 6 rayitas por 3 a Sacamil, mientras Soyapango remontó un marcador adverso para imponerse de visita 5 anotaciones por 3 ante la Unión. El juego estuvo muy apretado al inicio, el pitcher de ellos estaba lanzando bien, nos tenían controlados, después pudimos ajustar un poco para empatar el juego, después cambiaron de pitcher y pudimos aprovecharlo. Tras dos jornadas disputadas, Agaveisi y Soyapango lideran con récord de dos victorias y cero derrotas, seguidos por Bengoa y Santa Ana, que registran una y una, mientras la Unión y Sacamil no han podido ganar en sus primeros dos compromisos. Buenas noticias desde Holanda. Abdelak Nobri despertó del coma en el que cayó hace 13 meses, tras desvanecerse en un partido de pretemporada. Así lo comunicó su familia, concretamente su hermano, Abdelak Nobri. El jugador holandés sufrió un ataque en el partido de su equipo ante el Werder Bremen, lo que le produjo daño cerebral permanente. Tras estar varios días en coma inducido. Roberto Abdelak, Telenoticias 21.